Bueno, ahora viene, creo que lo mejor de todas las 5 horas de noticiero que tenemos. ¿Estás nervioso? Está nervioso, sí. Yo te noto como un poco. Estás transpirando. Prendemos aire, apagamos aire. ¿Sabes qué? Mi hermano decía cuando yo era más chico que si veía un picaporte, lo confundía con un micrófono y me ponía a hablar o a cantar. Ah, pero siempre te gustó cantar. Yo bailaba de folclore en los 4 años de edad, con lo cual el escenario me es algo común. Común. Mi mamá, sí. Pero hoy cantamos, no bailamos, folclore. Por ahora no. Viste que los coristas no están preparados. ¿No es que vos vas a bailar junto con Álvaro atrás de él? Álvaro baila siempre, viste que baila muy bien. Todos los camarógrafos auxiliares. A mí me parece que Álvaro tendría, no sé qué opinás vos, que bailar, porque digo, con Pampita baila, con Nicole Newman bailan los programas de jazz. Acá tendría que bailar. Son otros contextos, pero... No, no, no. Tenemos un cantante cantando en vivo. Claro. Vale la pena, ¿no? Pero no siempre necesitamos coreografía, ¿o sí? Me encantaría. ¿Con coreografía? Me encantaría verlo bailar, porque digo, o sea, que baila en otros temas. ¿Usted canta sentado, parado, como es el tema? Acá sentadito está bien. ¿Sentadito? Sí, me da vergüenza cantar parado. ¿Sí? No, por el aire, para acomodar, el desfragma. Me arreglo, me arreglo. Estamos bien. El tema es, no tengo retorno, así que espero que salga bien. Si la gente se queda mirándonos. ¿Necesita algo? ¿Le podemos poner? Vamos a ver. Porque acá hay cinco o seis personas desesperadas para ver si está todo bien. Acá las chicas dicen que si suena como en el ensayo está todo bien, pero no sé si... El ensayo, cuando el director lo diga. Cuando el director lo diga. Y con usted y su tema vamos camino a la última pausa. Sí. ¿Dónde está? ¿El tema? Bailar pegados. Ah, bailar pegados. Canta Gustavo Segre. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados con más fuego, actando un al final, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Todos lleva. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a soñar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Te va pidiendo un beso a gritos, te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube por los pies un algo que no ves, porque nunca se ha escrito. Vamos ahí, el coro, el coro. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos. Nos vamos a la pausa. Bueno, Gustavo Segre, gracias por haber estado con nosotros. Un placer verte así. Para mí es un gusto, sin gatos, sin nada, pero... No, no, los gatos garpan, los gatos garpan. Me encanta venir acá, y si les parece, cada vez que vengo a Buenos Aires, me traigo un tema. Una canción. Claro. Es más, Álvaro Norro, gracias también, porque nos dejamos allá lejos y solo. Exacto. Gracias a ustedes. Pero bueno, ¿nos podemos ir contando? Dale, una música en portugués a capela. Ah, en portugués, qué lindo. Mientras tanto, los saludamos hasta el domingo. Vamos a quedarnos escuchando Segre. Y ya viene Mauro Viales después. Chao, chao, gracias. Gusto. Retorno. Estou con saludos de tu, mi desejo. Estou con saludos de tu, mi desejo. Estou con saludos de tu beijo y de tu, mi amor. De tu tu olhar cariñoso. De tu abrazo gustoso. De pasear en tu cielo. Es tan difícil ficar sin ti. Teo amor es gustoso de más. Teo llero me da placer. Y cuando estoy con vos, esto nos brazos da paz. Qué bueno. Bravo. Además, en portugués, que es re dulce. Hay que bancársela, eh. Muchas gracias, amigo. Gracias, eh. Un gusto siempre. Igualmente, que nos hayas visitado. Nos vemos el domingo, vos en Brasil. Nos vemos acá. Sí, señor. Chau, chau. Chau.